¿Y tú? ¿Qué es eso que llevas encima? Déjame ver. ¿Qué es eso? ¿Eso es? ¿Qué es? Ven aquí, ven aquí. ¿Qué es eso, Pitu? Pitu, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué es eso? ¿De dónde lo has sacado? Así no se pone. Ven aquí, ven aquí. Ahora deja un pazapito. ¿Qué has hecho? ¿Lo quito? Apaga.